Que todos fueran peleando el último lugar Yo me he quedado con la boca abrida Como dice el aviso Abrida Sea sincero oiga Los que tienen en las bichas aquí se siguen equivocados Ya no se pero Ya estamos en otro video Si claro Ok chicos y chicas su atención por favor Vamos a comenzar Con la puntuación Vamos a empezar Del último lugar Pasajilo Pasajilo Vos solo Aquí hay un empate triple Triple cuadro Así que vamos a empezar Con el noveno lugar Tomando en cuenta que el cuarto lugar Es un empate cuadro Por coincidencia El noveno lugar Con promedio Una nota de Tres puntos O sea completamente abrazados ¿Quién es? ¿Quién es? Que si fuera un examen Que si fuera un examen El de preparatoria No, no está bien Pero ya estamos inútil No hubiéramos entido Los mejores Estamos de como que era De la paz Yo no creo que el nombre Pero en la cuenta de tres Vamos a cantar todo el nombre A la una A las dos Y a las tres Gilo Gilo Que pase Que pase Definitivamente Gilo Tiene mucho que me voy No No Mejor un paso de frente Los que van quedando Hagámoslo para atrás Tiene mucho que me voy Ay no Pero no tiene que ver Julio ahí Como está la cosa esa Yo creo que él no puede irse Vaya Octavo lugar Octavo lugar con 4.75 también reprobado por completo con una receta que nada que ver con lo real y eso es ya le dije le dije o no le dije le dije o no le dije no no o míreme o que ellos den un paso atrás hasta aquí ya estuvo no lo den muy grande no lo den muy grande el paso el séptimo lugar con 5.6 con 5.6 no esto no pasa 7 vamos a tomar de nota mínima es como la escuela de manejo ok con 5.6 el séptimo lugar que qué decepción también es para Henry cuál es su risa le ganó el chile con la vida le ganó el chile con la vida ni modo crean pero ni modo hacer la vida el sexto lugar con 5.75 o sea punto 15 centésima o décima arriba del sexto lugar del séptimo lugar es para el chile es para el chile ooooh entonces si duro y el quinto lugar con 6.5 quinto lugar con 6.5 quinto lugar con 6.5 todavía reprobados todos es para el aguachile el aguachile sapo y es el que más me había gustado a mí es más fácil 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 para mí si hubiera sido el primer lugar literal ¡ah! ¡silencio! y el último vamos con un cuarto lugar cuádruple empate todavía reprobados con 6.75 cada uno el promedio 6.75 6.75 los cuatro se los lleva nada más y nada menos que ni la pasa ni la pasa Armando Nevi Chistema Ese millón muchas gracias ¡pobrecitas! ¡pobrecitas! ¡no estamos! Bueno. Ay, no. ¿Qué pasó, bicho? Que en primer lugar va a dar a mí. Está bien. ¿No lo puedo creer? ¿Qué? Entonces. Te he mandado al final de número 3. Gracias, señor. Gracias, papá. Te hicieron el paro. Es la diferencia que te hicieron en el paro. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por ti, papá! Ni te voy a... ¿Qué es eso? ¿Qué le parece a usted la sopa de tortilla? ¡Fracaso! ¿Pero fracaso? ¿Qué le parece el burrito que se sucede? No. ¿Tampoco? No. Me gustó más la cebolla también que el burrito. ¿Verdad? Vaya, es que les han hecho gran paro. No, pero me lo buscan en esta pasión. Vaya, es... ¡Papédo me llegó! ¿Papédo me llegó aquí? ¿Papédo? 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 ¡Papédo! ¡Papédo! Ah, pues, son los resultados. Son los resultados. ¡Ven, ven, ven! Son los resultados de los frijoles, ¿ya? Yo sabía que tenían que equivocarse. Andate para tu puesto, hijo. ¡Va! Vaya. Toma, 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 toma. Vá, te vas a dejarme oliendo, me sientes raro. Y ahora sí vamos con los menos peores. ¡No, mire, el hija, la Fatima y mi! Fatima. ¡Comprobando! ¡Seriedad, seriedad, seriedad! ¡Es que es la Fatima! ¡Seriedad, seriedad, seriedad, seriedad! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Júntense, por favor, ustedes tres! Para acá, para eso es lo mejor que más... Sí, es mejor. ¿Diablo? Es cierto, los sombreritos para ellos. Vale y cabe mencionar que a pesar que las notas dicen que han aprobado con una nota mayor 7, ninguno de ustedes tres inútiles pasa a la nota de 8. Todo se ha mantenido de 7. Y el primero, segundo y tercer lugar está definido nomás por sentencia. ¡Sí! ¡Esto está aquí! ¡Yo lo voy a tirar! Así que eso está muy reñido. La verdad que me siento muy orgulloso. En tercer lugar, con 7.25, o sea, raspadito, con 7.25, ya verificado. Me he quedado, señor. Con 7.25, en tercer lugar se lo lleva, nada más y nada menos que... ¡Yo! ¡Yo! ¡Pey! ¡No, yo! ¡Yo! ¡Pey! ¡Pey! ¡Señora, avanzado! ¡Padre Santo! ¡Un templo de bravo! ¡Es un templo! ¡Es un templo! ¡Es un templo! ¡Es un templo! ¡Ay! ¡Sí! Espéreme, espéreme, espéreme. Aquí creo que tiene que haber una corrección porque yo recuerdo que Antonella también le ayudó al diablo. Sí, bastante. Y eso no lo mencionamos en el procedimiento. Sí, es verdad. Aquí... ¿Se le equipa la... Sí, es este. Antonella le dice... ¡Me importa, me importa! ¡Yo quiero suprisa! ¡Es que tengo! ¡Es que tengo! ¡Es que tengo! ¡Va bien! ¡Señora, señora, señora, señora! ¡Señora, señora, 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 señora! ¡Vaya! Entonces ahí vamos a tener que hacer una pequeña corrección para... ¡Vamos a volver a asomar y vamos a ver si quieren o no llegan! ¡Si lo decías por algo! Le vamos a quitar un punto al diablo. En procedimiento le vamos a quitar un punto. Va a quedar con tres. Y vamos a ver cómo queda el resultado. ¡Está bien, está bien! ¡Gracias! ¡Avanzamos nosotros! ¡Avanzamos nosotros! ¡Memora en tres! ¡Hoy sí te ponga la acción! ¡Hoy sí ponela, ponela! ¡Yo te dije! ¡Sí! ¡Tico! ¡Tico que ya está en tercer lugar! ¡Seguramente! ¡Sí, tico! Entonces esto se convierte en un empate por el segundo lugar con... ¡Pásenos tres, por favor! ¡Ajá! ¡Vos tico atrás! Automáticamente el nombre que yo no mencione se lleva el primer lugar. Y el segundo lugar en un empate, por lo cual el primer lugar se lo lleve el que no mencione es... Segundo lugar empatado, segundo, tercer lugar empatado es para Pei y Diablo. Por lo tanto, el ganador es... ¡Kiko! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Nuelea! ¡No lo esperamos! 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 ¡No la esperamos! ¡La ayuda de la alejanza! ¡¡Caba! ¡Así no era! ¡Se equivocaron! por favor específico eso como fue la ayuda de la alejandra te ayudó a tico como así como 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 dios usted quien quien ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Y así como le dijo usted que más quiere salsa, no me diga más porque quiere salsa. Hasta todo el tiempo estuve con ustedes. Pé, 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 pé. Su risa. Pé, pé, mí. No. Su recuerdo.